Estrenado en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, el recorrido de esta versión paralímpica estará compuesta por 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera. Las transiciones se suman al tiempo total de la prueba y al final vence el atleta que logra completar el total del recorrido en el menor lapso posible. Nombrado como sprint triatlón por la corta distancia que realizan los participantes, tendrá la participación de personas con diversos tipos de discapacidad, desde usuarios de silla de ruedas o amputados hasta atletas con discapacidad visual. Los atletas se clasifican según sus habilidades y pueden utilizar equipos adaptados para el auxilio en su locomoción. Por ejemplo, los competidores con paraflegia y los usuarios de silla de ruedas pueden utilizar una bicicleta manual llamada Hand Cycle, impulsando los pedales con las manos y realizando la carrera en silla de ruedas. Información, Fernando Ruiz y Jorge Núñez. Notimex.